Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Aquí ya ocho y media de la mañana retornando del gimnasio, el primer round terminado. Fuimos hoy con Lourdes, que me está grabando por ahí, y con mi hermano Ricardo. Hoy hicimos pecho. En este video te voy a compartir un poquito acerca del dolor. La gente evita en lo posible el dolor, pero lo único que apaga o mata un dolor es otro dolor mucho más fuerte. Te quiero compartir eso, pero antes de eso quiero comentarte un poquito de mí. Hace nueve años atrás estaba paralítico de medio cuerpo, y en esa situación arrancó los negocios por internet. Así como a ti, ahora mismo te estoy compartiendo una historia, también a mí me compartieron una historia, también a mí me mostraron el camino de cómo empezar un negocio por internet. En ese entonces, pues casi nueve, diez años atrás, era mi cuñado. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, fue la persona quien me incursionó este modelo de negocios, de hacer dinero por internet. En ese entonces, pues nosotros hacíamos marketing de afiliados. Hoy por hoy, los últimos siete años venimos haciendo comercio electrónico. ¿Qué es comercio electrónico? Básicamente es comprar barato y vender caro. En la ciudad, en el país, en el lugar donde tú te encuentres. Yo siempre repito esto, si tienes una moto, puedes hacer mi negocio. ¿Cómo así, Hernán? Tú compras un producto, por ejemplo, este toma todo, por mayor está a diez soles o tres dólares. Y esto tú lo vendes creando una tienda virtual, lo vendes a cincuenta soles o a veinte dólares, ¿me entiendes? Compras barato y vendes caro, caro. Ese modelo de negocio es al que nosotros nos hemos dedicado los últimos siete años. ¿Listo? Este carro que tú ves ahora, que voy conduciendo, vale treinta y cinco mil dólares aproximadamente. Esto se ha conseguido cien por ciento al comercio electrónico. ¿Listo? Ahora te quiero compartir un tema importante, es acerca del dolor. La gente busca medios, mecanismos, maneras para evitar el dolor. O aún peor, la gente cuando siente dolor, vamos a irnos al dolor físico. La gente cuando siente dolor físico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo inconsciente? ¿Sientes dolor? Descansas. ¿Sientes cansancio? Descansas. ¿Tienes hambre? Agarras un pedazo de comida. Es inconsciente esa respuesta que nosotros tenemos. Cuando sentimos dolor, nos ponemos a descansar. Pero hoy vamos a quitar ese concepto. Y este concepto no te lo estoy comentando porque lo he leído en un libro, sino lo experimento todos los días. Todos los días muevo mi trasero, cuatro y media de la mañana, fuera de la cama. Todos los días documento qué es lo que hago a través de mi cuenta de Instagram. Todos los días escucho un audiolibro, reflexiono y eso lo comparto con mi comunidad. Todos los días. ¿Y tú crees que todos los días yo tengo ganas de levantarme cuatro y media de la mañana? No, campeón. No tengo ganas todos los días. Todos los días es una batalla entre mi viejo Hernán y entre el nuevo Hernán que yo quiero hacer. Pero qué pasa si llevo una semana de esa manera, de esa manera, de esa manera, cuatro y media, cuatro y media, cuatro y media. Y luego digo, me voy a tomar este fin de semana de descanso. Voy a descansar sábado, voy a descansar domingo y el lunes nuevamente empiezo con fuerza. Eso es lo que todos harían porque todos los días ya están cansados, están fatigados de levantarse cuatro y media. ¿Y qué hacen? Descansan sábado y descansan domingo. ¿Me entiendes? Ya sábado y domingo sí voy a dormir mis ocho horas, mis nueve horas porque el médico me recomendó eso. Descansan el domingo, sábado y domingo. ¿Pero qué es lo que pasa? El lunes, campeón, no tienes absolutamente ganas de volver a levantarte. ¿Pero qué pasó? Si sábado y domingo supuestamente recargaste energía para poder reventarle el lunes y volver a la rutina. Pasó que la mente se acostumbra, la mente y el cuerpo se acostumbra muy rápido a la comodidad y se acostumbra muy difícil o tiene que pasar mucho tiempo para acostumbrarse a la incomodidad. El dormir ocho horas es una costumbre, el levantarse seis, siete, ocho de la mañana es una costumbre, el dormir diez, once, doce de la noche es una costumbre, todo es una costumbre. Los hombres y mujeres estamos basados, estamos hechos en costumbres, ¿me entiendes? Todos tenemos costumbre tras costumbre y nosotros somos el resultado de nuestras costumbres. Entonces, es costumbre levantarme para mí ahora cuatro y media, era costumbre antes porque tenía un negocio por internet, porque la estaba reventando, levantarme nueve, diez de la mañana. Todo es costumbre, pero esa mala costumbre que tienes, ¿con qué lo vas a romper? Con más dolor. No te puedes dar el lujo de descansar sábado y domingo, no te puedes dar el lujo de descansar un día a la semana, porque me han dicho los coach que tengo que entrenar solamente de lunes a sábado, de lunes a viernes y tener un día de descanso. No, campeón. Un dolor se ataca con un dolor mayor, ¿me entiendes? Cuando tú haces piernas, ese día estás adolorido. De hecho, esto es experiencia propia. Tú haces piernas, ese día estás adolorido. Al siguiente día estás adolorido. Uno o dos días vas a estar adolorido. Pero, ¿qué pasa si sigues evitando hacer piernas? Sigues evitando ese dolor porque está un poco incómodo, te están doliendo las piernas, la pantorrea y más. Va a pasar que el dolor se va a acostumbrar en tu cuerpo y ya no vas a volver a quererlo hacer. Pero, ¿dónde rompes el dolor? Con más dolor. A pesar de que duelan las piernas, tienes que nuevamente hacer piernas. Y cuando hay mayor dolor, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, vuelve la fuerza a tu cuerpo. Vuelve la fuerza a tus músculos. No hay manera que ataques un dolor con el descanso. No hay manera que ataques un dolor con el confort. Tú tienes un dolor fuerte. Ejemplo, te dejó la novia. Terminaste con tu mujer. Fracasó un negocio. Estás adeudado. Cualquier tipo de dolor, tanto físico, tanto de negocio, tanto en la pareja. ¿Cómo lo vas a cubrir? Con un dolor más fuerte. No necesitas terapia, rehabilitación. No necesitas. Necesitas un dolor más fuerte. Te voy a hacer otro ejemplo más práctico. Ejemplo, se te murió tu perrito. El perrito que tanto añorabas, tanto anhelabas. El perrito que era muy juguetón, se te murió. Listo. Y estás, la familia está triste. Tus hijos están tristes. Tu esposa está triste. Tu mujer está triste porque se murió el perrito con una infección. Y todos están tristes. Y es un dolor, ¿verdad? ¿Y cómo quitas ese dolor de tu cuerpo? Con un dolor más fuerte. Ahora lo vamos a comparar, ese dolor, a la muerte de tu hija. A la muerte de tu hijo. A la muerte de tus padres. A la muerte de tus abuelos. Este dolor que era del perrito está en nivel 1. Y el dolor ahora que sientes por la pérdida de tus hijos está en nivel 10, 20. Se fue el dolor. ¿Me entiendes? Eso es para que me entiendas prácticamente cómo es que funciona la mente. Cómo es que funciona el cuerpo. No hay manera. Vuelvo y repito. Que tú ataques el dolor con el confort, con el descanso. Si ahora estás fatigado. Si tú eres uno de mis seguidores en Facebook, en TikTok, en Instagram. Todos los días, levántate 5, 5, 5, 5, 5 de la mañana o antes. Gánale al sol. Empieza ganando el día. Y si ahora te sientes fatigado, cansado, estresado. Porque dices, Hernán, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pegarte al proceso. Vas a continuar haciendo lo que tú estás haciendo. Pero si me duele, Hernán, acostumbra tu cuerpo al dolor. Y lo que estás sintiendo ahora va a ser pasajero. Así como te has acostumbrado al confort, ahora acostúmbrate al dolor y al sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento es lo único que te va a llevar a un siguiente nivel. No hay manera. No hay manera que tú puedas pasar al siguiente peldaño, a la siguiente etapa en tu vida. Al siguiente nivel en tu relación de pareja, en tu negocio, en tu estado físico sin dolor. Para que puedas crear músculo. ¿Qué tienes que hacer? Romper el músculo. ¿Y eso duele o no duele? Obviamente duele. Para que puedas crecer, tienes que desapegarte de todo tu entorno de mierda. Todo tu entorno tóxico. Y quizás en ese entorno está mamá, está papá, están tíos, primos, hermanos. ¿Y eso te va a doler o no te va a doler? Obviamente va a doler. Porque has estado acostumbrado a eso. ¿Te va a doler? Sí. ¿Pero qué va a pasar? Ese dolor te va a hacer crecer. Estás jovencito, jovencita. Quieres independizarte. Quieres tener tu propio departamento. Y vas a salir de casa. Y ya tienes los recursos para salir. Al principio te va a causar dolor. Pero ese dolor es lo que te va a hacer crecer. ¿Me entiendes, campeón? Ese dolor es lo que te va a hacer crecer. Y no hay manera que tú puedas crecer sin dolor. Te voy a repetir esto. Pero Hernán, a mí me han dicho los coaches, la gente, que yo tengo que hacer absolutamente todo con amor. Sí lo vas a hacer todo con amor. Pero el principio del amor es el dolor. Métete eso a la cabeza. El principio del amor es el dolor. Si tú eres cristiano, crees en Dios, etc. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por amor murió o no murió en la cruz? Sí, Hernán, tienes razón. Sí murió. Por amor a ti, él murió. Si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, crees en la iglesia, etc. Pues ahí te hago un ejemplo claro. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó cuando empezabas a caminar? Para aprender a caminar, tuviste que caerte una y otra, una y otra vez. ¿Dolió o no dolió? Sí dolió, Hernán. ¿Te das cuenta? El dolor es lo único que te ayuda a alcanzar tu siguiente nivel. Entonces, si tú estás evitando el dolor en tu vida, estás evitando el crecimiento en tu vida. Es así de simple. Y si tú hasta ahora no estás sintiendo dolor, ni dolor físico, ni dolor mental, absolutamente nada, posiblemente estés estancado en tu vida, en tus negocios, en tu relación de pareja, como padre, como hijo, como socio, absolutamente en todo. Y cuando tú empiezas a probar el dolor en todas las áreas de tu vida, es imposible que no mejores. Entonces, ¿listo familia? Ya llegamos aquí al apartamento. Vamos a terminar esto. Si quieres más información, más contenido, pues búscame en Instagram como Hernán.icom. Ya, búscame en Instagram como Hernán.icom. Aquí abajo, en esta descripción, te voy a dejar mi historia. Quiero que me conozcas al 100% y si te puedo ayudar, mándame un mensaje por mi Instagram. Saludos.